familia les comparto este infográfico que encontré en twitter estoy seguro de que muchos de ustedes lo han visto y como todos sabemos ya chiva y no pudo concretar las primeras dos metas pero será posible de que pueda alcanzar y lograr básicamente las otras cuatro metas eso vamos a descifrar a continuación he visto muchísimos vídeos en youtube pero ningún youtube se dedica a enseñar a la comunidad hispana eso es lo que me llevó a hacer este vídeo miren para poder descifrar el posible valor futuro de chiva o de cualquier tipo de cripto moneda o incluso de cualquier activo tenemos que dirigirnos al market cap verdad y también tenemos que dirigirnos al circulating supply ok de esta manera vamos a descifrar obviamente multiplicando el las monedas que están en circulación por el precio nos va a dar el market cap show ahora mismo chiva y no tiene un market cap de 7 billones de dólares 7 billones de dólares ok perfectamente show voy a compartir con ustedes una tabla bien sencilla que hice en microsoft excel donde vamos a estar manipulando los números por si no sabían chiva y no cuenta me voy a darle aquí cuenta con miren aquí como como se ve circular in supply esas son las monedas que están en circulación cuenta con 394 trillones de monedas y como escuchó 394 trillones de monedas son multiplicando los 394 trillones por este precio nos va a dar un un market cap de 7.3 trillones son con esto es que vamos a estar jugando para poder descifrar cuál puede ser el valor posible de cada chiva y no ahora les hago una pregunta esto es simplemente un experimento para poder ayudar a las personas que no entienden lo que es el market cap lo que no es el circulación supply el precio y de las muchas maneras que podemos descifrar algún tipo de precio de como les mencioné anteriormente de activos y de cripto monedas les pregunto cuál es el precio que ustedes piensan que chiva y no va a alcanzar de aquí al 2022 déjeme su comentario en la área de los comentarios y déjeme saber que usted piensa cuál va a ser el precio de chiva y no de aquí al 2022 como la competencia es con 2 coin vamos a utilizar el market cap de 2 coin que está en 70 billones ya sabemos que el de chiva y no estaba en 7 billones que tienen unas monedas de circulación que eran de 394 trillones pero como base vamos a utilizar el market cap de 2 coin que ahora mismo en la actualidad hoy es mayo 14 el 2021 están los 71 billones de dólares cuando les dije de que íbamos a utilizar el market cap de 2 coin que era de 70 billones es por la razón de que yo quiero elevar el market cap de la capitalización de mercado como pueden ver aquí de chiva y no a los 70 que es básicamente un 10x un 10x ve aquí está en 7 billones y lo vamos a elevar a 70 billones ya sabemos de que chiva y no alcanzó el primero y el segundo gol a qué se refiere que pudo borrar uno de los ceros si se fijan aquí hay un 0 2 3 4 5 y ahora mismo está en 1 2 3 4 0 a qué me refiero miren aquí 1 2 3 4 después del punto hacia la derecha hay 4 ceros y comienza el 1 y eso es lo que estamos presentando lo que estamos observando aquí el 1 2 3 4 y el 1 ya lo borró ahora vamos a encargarnos de borrar otro cerito ves vamos a borrar un 0 de esto dejamos el 1 dejamos el 1 dejamos el 1 dejamos el 1 dejamos el precio actual y vamos a cambiar el precio futuro porque de aquí les voy a enseñar otra cosa cuánto dinero podemos ganar si ese fuera el caso de que subiera el precio a cualquiera de estos goals ok eso vamos a borrar un cerito en vez de 4 vamos a dejar 3 y observen lo que sucede aquí en el en el market cap ya yo puse los 394 trillones de monedas que existen ok y observen lo que sucedió rápidamente se cambió a 73 billones de dólares ya está paralelamente con el mismo market cap de dogecoin simplemente eliminando un 0 ok desde el mismo precio lo ve solamente elimine un 0 y eso nos da una ganancia de que de un 900 por ciento voy a poner aquí una cantidad de una inversión humilde inicial de 500 dólares o estos 500 dólares con una ganancia de un porcentaje de 900 por ciento vamos a ver qué sucedería boom mírenlo aquí si usted invierte 500 dólares a este precio que está aquí en la actualidad pero si va y no se encarga de borrar un cerito esa ganancia sería de el 900 por ciento que en dólares equivale a 4 mil 500 dólares y la inversión con la ganancia se transforma en 5 mil dólares cada cero que chiva y no borra o se come significa un 10 x eso es lo que quiere decir eso básicamente eso ya sabemos de que si borramos otro cerito verdad vamos a borrar otro cero para que vean cómo el market cap se transforma y sube sube una cosa ridículamente brutal mire esto vamos a borrar otro cerito y esa sería la meta número 4 será realista de que chiva y no pueda alcanzar una capitalización de mercado de vamos a ver boom de 734 billones de dólares esta es una capitalización incluso más alta de la que tiene ethereum ahora mismo en la actualidad de tiri un ahora mismo está cercano de los 500 billones de dólares en mi opinión esto es algo un poco exagerado de que puede ser posible de que lo logre claro que si chiva y no puede lograrlo pero de que sea algo realista yo realmente lo dudo no se enoje conmigo enojece con los números y los números no mienten les presento esto para que ustedes estén al día al tanto o puedan aprender de que hay personas que se encargan de pompiar como se dice pump algunas cripto monedas para que otras personas se queden encerrados en el bull trap vamos a eliminarle otro cero más para que ustedes vean lo que va a suceder con el market cap eliminamos otro cero oh my god miren esto ahora son se convirtió en siete trillones yo lo dudo ni bitcoin bitcoin estás raspando en el en el trillón ahora mismo yo dudo de que chiva y no en un corto plazo vamos vamos a tener fe y la esperanza de que sí de que pueda lograrlo esto se tardaría muchísimos años ok siete trillones de dólares por chiva y no lo dudo enormemente este este es mi estimado mi opinión personal de que posiblemente chiva y no puede alcanzar borrar otros ceritos pero vamos a aumentar aquí la inversión inicial en vez de 500 dólares vamos a ponerle los mil dólares mil mil solamente continúa la ganancia de 900 por ciento en dólares sería 9 mil dólares que no está nada mal inversión más ganancias llega a los diez mil dólares buenísimo esto está buenísimo 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 ahora le pregunto que usted piensa que usted piensa en cuanto cuál va a ser el precio futuro de chiva y no cuál de estos goals va a poder concretar chiva y no no se enoje conmigo enojece con los números que los números no mienten mi gente hasta aquí les dejo el vídeo espero de que les haiga servido de algo que pudieran haber aprendido algo ella ustedes saben lo que tienen que hacer hasta aquí les dejo el vídeo como siempre me despido que tengan muchas bendiciones muchos éxitos pero sobre todo que tengan sus corazones mucho que peatres y